El Apple Event ya ha terminado y la verdad es que se han presentado todos los dispositivos que esperábamos y uno más en el caso de los Apple Watch, y de hecho, de eso te voy a hablar en este vídeo, de los nuevos Apple Watch, que básicamente son tres generaciones. El primero es el Series 8, que han presentado tras un vídeo bastante motivacional sobre cómo diferentes personas a lo largo del mundo, cada una con sus características, utilizan este reloj. Tim Cook también ha dicho que el Apple Watch Series 8 es el mejor que han hecho hasta ahora y, jolines, faltaría más, o sea, es la nueva generación. Pero bueno, dicho esto, nos han presentado varias funciones, resaltando las diferentes funciones de medición de salud y deporte, pero recordando que también tenemos el electrocardiograma, el detector de caídas y la llamada automática a emergencias. Y por cierto, esto está bastante bien porque de vez en cuando nos encontramos noticias sobre cómo alguno de estos sistemas, tanto en el Apple Watch como en otros relojes Android, pues al final salvan vidas y evitan accidentes. Y en esta generación han introducido una nueva función, y es que el Apple Watch 8 detecta una colisión de coche y, tras 10 segundos, llama automáticamente a emergencias. Para eso se han mejorado tanto los sensores de tres ejes como el acelerómetro, por lo que el reloj tiene bastante fácil saber si ha habido un impacto fuerte. Todo esto se analiza en el propio reloj y, si lo considera necesario, se llama a emergencias. Los tipos de accidentes que han contemplado son impactos frontales, laterales, traseros y vueltas de campana. Todo esto se analiza internamente, se toma la señal GPS y al final se llama a emergencias si se cree conveniente. Eso sí, esto no creo o espero que no tengamos que analizarlo y no creo que hablemos de ello en el análisis. Y una de las funciones de salud que han mejorado es la del seguimiento del ciclo menstrual con datos como el periodo de ovulación. Esto lo consiguen gracias a una estimación algorítmica y a un nuevo sensor de temperatura de la piel. Todos estos datos, según Apple, se mantienen privados y encriptados en nuestro dispositivo. Y la verdad es que esto de la privacidad lo han repetido bastante y me parece que es una pullita bastante clara a meta. Sobre la batería no sabemos mucho, Apple nunca da miliamperios, pero dice que durará un día y han introducido un modo ahorro de energía que ya iba siendo hora, que nos dará hasta 36 horas de uso. Estará disponible el 16 de septiembre, se puede reservar desde hoy y el precio será de 399 dólares para la versión GPS y de 499 para la versión LTE y ambos vendrán con tres meses de Apple Fit. Todos estos precios te los dejaremos actualizados en un comentario o en la descripción cuando sepamos los precios para Europa. Por otro lado han mostrado el nuevo Apple Watch SE, se trata de la segunda generación de mi Apple Watch favorito, que cuenta con llamada automática a emergencias y también con el nuevo sistema de detección de accidentes, así como la detección de caídas que ya vimos en la generación anterior. Es un 20% más potente que la generación anterior y tiene una pantalla un 30% más grande que la del Series 3, que básicamente era como el SE de primera generación. Así que con estos datos ya sabemos en qué modelo más reciente de Apple Watch se basan para esta segunda generación del SE. El precio será de 249 dólares para la versión GPS y 299 para la LTE y también estará disponible el 16 de septiembre. Pero lo más loco tras un vídeo bastante guapo, la verdad, es el Apple Watch Ultra. Se rumoreaba que había un modelo Pro, se habían filtrado algunas fotos, algunos renders, pero no sabíamos el nombre, tampoco sabíamos muy bien dónde encuadrar este nuevo reloj. Al final es Apple Watch Ultra y es básicamente para hacer deporte, es un reloj para motivados. Es un watch que es el más resistente creado hasta el momento, es mucho más resistente contra las inclemencias del tiempo y tiene detalles chulísimos de diseño como una caja algo más grande fabricada en titanio. Tiene una corona dentada y una pantalla de zafiro totalmente plana y la más brillante montada nunca en un Apple Watch. Tiene un botón en el lateral izquierdo en color naranja que es el botón de acción y tanto ese botón como el del lateral derecho y la corona están diseñados para que sea más cómodo usarlos con guantes. El botón de acción es el que activa el modo de entrenamiento de forma rápida y algo súper chulo es un modo que nos permite crear como puntos de control en nuestras excursiones de larga duración por el monte, por ejemplo, y tiene un modo de sonido ultra potente que crea una especie de baliza sonora por llamarlo de algún modo que se escucha a casi dos kilómetros de distancia para que nos encuentren fácilmente si nos perdemos. Otro modo que gustará a los que hagan buceo es, además de una protección mejorada para aguantar la presión del agua, es ese modo que permite ver tanto la profundidad en tiempo real como el tiempo que llevamos bajo el agua. Del mismo modo que la función de puntos de control en tierra, tenemos una nueva aplicación para que vayamos monitorizando nuestro paso por el océano. Y la batería en este modelo será de 36 horas sin el modo de bajo consumo y con este modo de bajo consumo activado nos dará hasta 60 horas. Es un muy buen dato y estamos deseando ponerlo a prueba. Y al final Apple ha dicho que este modelo está creado para empujar los límites y eso también se ve en el precio. Estará disponible el 23 de septiembre a un precio de 799 dólares. Y bueno, esto era todo lo que debías saber sobre los nuevos Apple Watch, espero que te haya servido de ayuda. Recuerda que tienes otro vídeo hablando de los iPhone 14 y otro de los AirPods Pro de segunda generación. Cuéntanos qué te parece en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!